No se debe normalizar los atentados en contra de la fe de los nicaragüenses, puesto que puede provocar conflictos sociales, dijo el sociólogo Miguel España. Lacerar, lastimar los sentimientos religiosos que cohesionan a una sociedad, que le dan identidad a una sociedad, es muy peligroso. Porque los símbolos religiosos, como cohesionadores de sociedad, al ser lacerados, al ser lastimados a ese sentimiento religioso, al destruir capillas, destruir imágenes, destruir símbolos religiosos, lo que hace entonces es generar descontento social. Este descontento social siempre va a buscar un chivo expiatorio para volver a armonizar las relaciones sociales. Y los chivos expiatorios en este momento en Nicaragua son muchos. Hay muchas teorías sobre, digamos, en Nicaragua en este momento, de los causantes intelectuales y materiales que perpetraron este delito en contra de la catedral, por ejemplo, de Managua y en contra de la sangre de Cristo. Entonces, pero el asunto es de que perpetrar semejante delito simbólico, porque es un delito que además de ser un delito legal, establecido como un delito por destruir propiedad privada y estar en contra del derecho a sostener una religión, una creencia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución, Además de eso, es un delito de ámbito espiritual y simbólico. Para aclarar el asunto es de que el Estado de Nicaragua, a través de la Policía Nacional, debería de, digamos, hacer una investigación abierta, clara, imparcial sobre los acontecimientos, investigar más a fondo sobre este hecho lamentable, porque no puede normalizarse los atentados en contra de la fe de las personas. El sociólogo aseguró que los delitos simbólicos afectan más a la sociedad que los delitos comunes. Y los delitos simbólicos para la sociedad son más graves que los delitos objetivos, legales. ¿Por qué? Porque los delitos simbólicos atentan no solo contra cuestiones objetivas, sino contra la sensibilidad de las personas, contra la identidad de las personas, contra lo más sagrado de las personas, por lo que se dice, pues, de que no se puede tocar a Dios con las manos sucias, dice el dicho. Entonces, en este sentido, debemos de entender, de que debemos de respetar los sentimientos religiosos, los símbolos que representan estos sentimientos religiosos. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias! ¡Gracias!